Les saludo con este grupo musical Sirimía que ha venido desde el municipio de Apartado precisamente para integrarse en estas las fiestas en el municipio de Unguía que cierra su telón, ganadero, gente, próspera. Y hasta aquí hemos llegado Telepacífico Noticias para mostrar esta cultura. Seis candidatas abrieron el telón de esas fiestas donde la belleza afloró en cada rincón. La integración entre todos y que todos, aparte de una competencia, se disfrute la fiesta. Sí, afortunadamente hace dos años reactivamos nuevamente el reinado en el municipio porque se había dejado atrás. En esta ocasión estábamos celebrando el cumpleaños de Unguía número 43. Gracias a Dios tenemos la fortuna de estar liderando todas esas actividades culturales que marcan estos tres días de celebración. Unguía también resalta por la exuberancia de sus paisajes en el marco de la tradicional exposición ganadera. De hecho, siempre se le da la participación a todas las personas, es libre y por ello se llevan a cabo cada una de estas actividades porque cada cultura pues se acoge a lo que más se le haga más fácil. La verdad es que estamos trabajando más que todo para que los niños pues se vayan día a día vinculando y cogiendo más amor al deporte. La programación culmina en un escenario que brilló por su toque cultural único en el Chocó. Es importante para la reactivación de la economía y también para salir de esa rutina. El ser humano necesita estos espacios de esparcimiento y estas son nuestras actividades culturales. En las horas de la tarde vamos a estar organizando ese gran concierto de cierre con Alex Manga y con nuestro amigo Alex Pichi que nos va a estar visitando para cerrar. ¿O sea que para una fiesta de esta todo se vale? Todo se vale, esto es una sabrosura, una locura. Tradicionalmente más de 20 mil personas disfrutan de la celebración que tuvo lugar a 265 kilómetros de la capital Quibdó. Este es un guía en el norte del departamento del Chocó, su mejor cara, las fiestas. Desde un guía, la cámara de John Garrido, yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. Los dejo con más de esta chirimía. ¡Suscríbete al canal!